Un informe especial Muchas gracias compañero en control principal Diable como habla Televisión Digital La dirección policial de investigaciones a través de la sección de delitos especiales han capturado a un supuesto violador que andaba profugo de la justicia por un montón de tiempo pero a estas personas que cometen este tipo de violaciones especiales se les llega a su día y hoy estos agentes especializados de la DPI lo han capturado en el sector de Los Pinos al oriente de la capital de la república ¿De quién se trata comisario Zulay Pons? Buenos días Nelson, efectivamente este día la dirección policial de investigaciones a través del departamento de delitos especiales y como parte de las operaciones policiales que se están focalizando durante toda esta semana para darle captura a todos aquellos ciudadanos vinculados a hechos contra menores se le ha ejecutado orden de captura a este hombre de 41 años de edad y a quien como usted bien lo señala se le supone responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor testigo protegido de quien venía abusando desde que la niña tenía aproximadamente entre 8 y 9 años de edad abusos que se extendieron a lo largo de 5 años siendo que estas personas que estaban abusando de la niña la mantenían amenazada de muerte tanto a ella como a la madre si la menor pues comentaba algo de los hechos sin embargo la madre se dio cuenta y lo puso en conocimiento de las autoridades producto de esto se realizaron las investigaciones pertinentes y este día se ha logrado la segunda captura en relación a este hecho aún faltan dos capturas por ejecutar esperamos pues de manera pronta poder también ejecutar estas otras dos órdenes de captura para que estos individuos sean puestos a la orden de las autoridades judiciales correspondientes Esto se registró en el sector carretera Olancho carretera viaja Olancho ¿verdad? Efectivamente los hechos se dieron en el sector de Casa Quemada en la salida al departamento de Olancho y este hombre pues se había venido a refugiar el sector de la colonia Los Pinos sin embargo después de largos procesos de investigaciones y vigilancia se logró dar con el paradero y este día pues ha sido capturado este hombre que era parte del círculo cercano la familia al igual que las otras personas que han sido pues indicadas como presuntos responsables en estos hechos Muchas gracias Comisario Zulay Ponce con esta importante captura de este individuo de 41 años de edad ¿verdad? 41 años de edad fue detenido aquí en el sector de Los Pinos al oriente de la capital por agentes especializados de la DPI de la sección de delitos especiales así es que siguen capturando violadores ojalá que le caiga todo el peso de la ley si lo encuentran responsable Compañeros junto a Gonzalo Seguera retorno con ustedes al control principal